Puedes incubar muchas cosas, ya sean negativas o positivas, en el sueño. Esto se está volviendo demasiado fácil. Solo sana de dormir. Así que despertarse con una alarma que comienza repentinamente no es la mejor manera de hacer tu vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que un día por la mañana cuando se levantan sin ninguna razón se sienten desagradables sin motivo alguno? Si está sucediendo incluso por lo menos dos o tres veces al año. Si es así, debes hacer ciertas cosas antes de irte a la cama. Es muy, muy importante. Porque inconscientemente necesitas entender esto. Puedes incubar muchas cosas, ya sean negativas o positivas, en el sueño. Ya sea flacidez o desagrado. Puedes incubar muy eficazmente sin interrupciones durante el sueño. También se puede incubar durante el día. Pero hay tantas interrupciones. No sucede muy eficientemente. Pero si tienes una tendencia a ir a la cama de cierta manera y te despiertas por la mañana, realmente es agradable simplemente por ninguna razón. Eso significa que estás incubando cosas por la noche muy eficientemente. Huevos podridos. Esto no se trata solo de trastornos psicológicos. Puede causar problemas fisiológicos mayores tras un periodo de tiempo. Es importante que elimines estas cosas de tu vida. Así que, antes de ir a la cama por la noche, hay ciertas cosas de las que debes ocuparte. Es mejor si estás comiendo carne y otros tipos de comidas que comas por lo menos tres o cuatro horas antes de ir a la cama. Así la digestión ya habrá terminado. Antes de acostarte, bebe una cierta cantidad de agua y acuéstate. Verás que se solucionará simplemente así. Una cosa simple puede ser solo una ducha. Ducharse siempre antes de ir a la cama hará una gran diferencia. En este clima, tal vez las duchas frías son difíciles. Así que, dúchate con agua tibia. No te duches con agua caliente por la noche. Dúchate con agua tibia. Te hace estar en alerta. Entonces pensarás, oh, no puedo dormir. Eso no importa. Dormirás 15, 20 minutos o media hora más tarde. Pero dormirás mejor. Porque te quitará ciertas cosas. Cuando te duchas, no es solo la suciedad de la piel lo que te estás quitando. Has notado que si estás muy tenso y ansioso, lo que sea, solo con una ducha, sales y te sientes casi como si te hubieran quitado un peso de encima. ¿No te has dado cuenta de esto? Así que no se trata solo de lavar la piel. Un montón de cosas suceden. Cuando el agua fluye sobre tu cuerpo, esta ducha es un butashuti muy rudimentario. Porque más del 70% de tu cuerpo es en realidad agua. Si le pasas agua por encima, se produce una cierta purificación que va más allá de la limpieza de la piel. Una cosa más, si quieres hacer, solo enciende una lámpara de aceite orgánico, una mecha de algodón, un poco de aceite, cualquier cosa. ¿Qué usan aquí? ¿Aceite de cocina normal? ¿Aceite de linaza? ¿Aceite de salvado de arroz? ¿O aceite de sésamo? ¿Qué tiene? ¿Aceite de oliva? Está bien. ¿Cualquier aceite orgánico con una mecha de algodón? Solo quema una lamparita en algún lugar de la habitación donde duermes. Verás que estas cosas desaparecerán por completo. Si puedes recitar un canto o tienes prácticas nocturnas, prácticas yogicas antes de irte a la cama, siéntate en tu cama y haz esta práctica. Si quieres hacer ishacriya, está disponible en línea. Generalmente, en la India te dicen que no debes poner la cabeza hacia el norte y dormir. ¿Eres consciente de esto? Si pones la cabeza hacia el norte y duermes durante la noche cuando, cuando estás en posiciones horizontales, entonces lentamente la sangre será atraída hacia tu cerebro. Cuando hay demasiada circulación en el cerebro, no puedes dormir en paz. Si tienes algún tipo de, ya sabes, aspectos inherentemente débiles en tu cerebro o eres de edad avanzada, podrías morir mientras duermes. Uno puede tener una hemorragia porque sangre extra está tratando de entrar en el cerebro, por donde los vasos sanguíneos son como un cabello. Algo extra está siendo empujado debido a la atracción magnética. Cuando estás en posición vertical, esto no es así. En el momento en que te pones horizontal, esta atracción hacia la cabeza es tan fuerte que lentamente la sangre trata de moverse hacia el cerebro. Así que para evitar esto, esto es cierto solo en el hemisferio norte. Si vas a Australia, no debes poner la cabeza hacia el sur. Si estás en la India, no debes poner la cabeza hacia el norte. Puedes ponerla de cualquier otra manera. Está bien. Ten esto en mente, de que eres verdaderamente un mortal. ¿De acuerdo? No solo en palabras. Realmente podrías caer muerto ahora mismo. Puedes ser joven, puedes ser viejo, no importa. Puedes caer muerto ahora mismo. Sí o no. Antes de irte a la cama, siéntate en tu cama y piensa que este es tu lecho de muerte. Solo te queda un minuto de vida. Solo mira hacia atrás y observa. ¿Lo que has hecho hoy vale la pena? Solo haz este simple ejercicio y no sabes cuándo ocurrirá realmente. Ya sea que estés sentado en tu lecho de muerte o acostado en un hospital con todo tipo de cosas conectadas a ti. ¿Quién sabe cómo va a ocurrir? Pero disfruta de esto todos los días que te sentarás en tu lecho de muerte. Mira hacia atrás y observa hoy la forma en que he manejado estas 24 horas. Vale la pena. Porque ahora me estoy muriendo. Si haces esto, vivirás una vida que vale la pena, créeme. Así que cada día por la noche, todos ustedes deberían hacer esto antes de ir a la cama. Los últimos tres minutos, todo lo que has acumulado, el cuerpo, el contenido de la mente, las cosas. No ignores las pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas son grandes cosas. He visto cómo la gente lleva su propia almohada privada, ¿sabes? Porque es muy importante. Así que tu almohada, tu calzado, si tienes relaciones, todo lo que has acumulado, déjalo a un lado. Duerme. Si duermes en esa condición, te despertarás con mucha más luz, con mucha más energía, con muchas más posibilidades de las que has imaginado posibles. Solo duerme. Como vida. No como un hombre, no como una mujer, no como esto y aquello. Mantén todo aparte. Simplemente. Esto se está volviendo demasiado fácil. Solo se ha ganado de dormir. Al menos esto debes hacer. Entonces, ¿qué tipo de sonidos te despiertan determinará el contexto del día y el futuro de tu vida en muchas maneras? Así que despertarse con una alarma que comienza repentinamente no es la mejor manera de hacer tu vida. Es mejor que si necesitas una cierta cantidad de sueño. Si tu cuerpo ahora mismo, debido al tipo de comida que consumes y el tipo de pensamientos y emociones que procesas dentro de ti mismo, acorde a eso, y el nivel de vibración que has manejado dentro de tu cuerpo, determinará la cantidad de sueño que necesitas. Digamos que necesitas tres, lo siento. Digamos que necesitas ocho o doce horas de sueño. Estaba diciendo el número equivocado. Cualquiera que sea la cantidad de sueño que necesites, tú sabes cuánto necesitas. Así que te vas a la cama suficientemente temprano para despertarte naturalmente, si te estás despertando naturalmente. Y supongamos que tienes una duda de si vas a despertar o no. Si tienes un cierto canto, si has identificado uno de los cantos vairiaga, puedes usarlo. Fisiológicamente, un aspecto importante de ti es tu corazón. La estación de bombeo para tu circulación sanguínea, la cual bombea vida a través del cuerpo. Si esta única cosa no sucede, nada sucede. Esto empieza por el lado izquierdo. Así que te dijimos, ya sabes, en la India te han dicho que cuando te despiertas, debes voltearte a tu lado derecho y levantarte. ¿Lo han hecho? Lado izquierdo, si volteas y te levantas, te pasarán cosas malas. ¿Te lo han dicho? Las cosas malas no tienen que ver con eso. Cuando estás en cierto estado de relajación, cuando el cuerpo está en relajación, la actividad metabólica es baja. Cuando te levantas, hay un cierto aumento de actividad. Por eso te dijeron en India, mira, todas estas cosas están establecidas en tu vida y las estás desechando. Toda una ciencia de vida ha sido construida dentro de tu vida. Te dijeron por la mañana antes de despertarte, debes frotarte las manos y mirar así. No mirar así, tienes que ponerlas sobre tus ojos. Si haces esto, verás a Dios. No se trata de ver a Dios. Si frotas estas dos cosas juntas, todas las terminaciones nerviosas, hay una gran concentración de terminaciones nerviosas en tus manos. Si haces esto, el sistema se despierta inmediatamente. Te sientes adormecido, te sientes somnoliento. Solo haz esto y verás. Todo se despertará. Así que por la mañana antes de mover tu cuerpo, tú primero lo despiertas y luego las colocas sobre tus ojos. Instantáneamente toda una gama de nervios conectados con tus ojos y el otro aspecto de tus sentidos se despierta. Antes de mover tu cuerpo, tu cuerpo y tu cerebro deben estar activos. No deberías levantarte atontado, esa es la idea. ¿Entiendes? Así que hazlo y luego gira a tu derecha y levántate. Hoy, si todos nos vamos a la cama, mañana por la mañana, casi un cuarto de millón de personas no se despertarán. Muerte natural en el mundo. Supón que te despiertas mañana. ¿Lo tienes garantizado? ¿Has venido con una tarjeta de garantía? No hay tarjeta de garantía, así que supongamos que te despiertas, digamos. Solo haz esto, te lo estoy diciendo. Esto es un primer paso simple para tu proceso espiritual. Mañana por la mañana, cuando te despiertes, comprueba, ¿estás realmente despierto o muerto? Si estás despierto, necesita al menos un poco de celebración. No tienes que levantarte y bailar, pero al menos puedes sonreír. Sigues vivo. Un cuarto de millón de personas murieron. Eran como tú y yo. ¡Pup! Se fueron. ¿No es así? Donde quiera que mires, no están ahí. Aquí estoy yo todavía, vivo. Una gran sonrisa. ¿Lo harás? Estoy hablando de gestión. Entonces si un cuarto de millón de personas murieron, por lo menos entre tres y cinco millones de personas perdieron a alguien que les era muy querido. Comprueba esas tres, cuatro, cinco personas que te importan. ¿Todas están vivas hoy? ¿Otra gran sonrisa? ¿Hola? ¿Lo harás o no? Vivo. Si supongamos que ahora mismo te ponemos una pistola en la cabeza, ¿creerás que es un alivio? No. Estarás aterrorizado. ¿No es así? Entonces así de valioso es estar vivo. ¿No es así? Así de valioso es para ti estar vivo. Así que mañana por la mañana un cuarto de millón de personas murieron de la noche a la mañana, pero tú sigues vivo. ¿No merece al menos una gran sonrisa? ¿Pregunto? ¿Y todas las personas que te importan están vivas hoy una gran sonrisa más? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.